Bueno señores, gracias por continuar con nosotros. Zapete, hemos vuelto aquí para marcharnos. Siempre le dejamos con una historia al final. En esta ocasión nos llega con nuestro corresponsal, el corresponsal de CIN en la región del Ciudad Ocas, Junior Marte. Así es. Junior nos trae una marcha de habitantes de Monagua, en las zonas aledañas a la provincia de Espaillat. Esa gente tiene años luchando porque les arreglen sus caminos y nadie se acuerda de ellos. Vamos a ver si el Ministerio de Obras Públicas le arregla el camino a la gente de Monagua en la provincia de Espaillat. Y nos vemos mañana. Entre los sectores que se manifestaron por la pavimentación de 9 kilómetros se encuentran la playita, Monagua, el reparadero y otras comunidades. Una gente se pone maldición y hasta los vehículos son difíciles, pasa con una gente enferma, una gente se puede morir. Lucha y lucha y nunca nos cumplen, nos ofrecen y nos ofrecen, pero no nos cumplen. Asimismo aseguraron que tienen más de 25 años reclamando mejoría para su zona, el cual dicen han sido olvidados. Y que hoy en día no puede resolver los problemas que existen, no solo en esta comunidad, sino en toda la comunidad de la provincia de Espaillat. El meterse para allá, para Monagua, es una pena. Tenemos 25 años en esta lucha, luchando. Hemos visitado las autoridades, hemos entregado documentos, asamblea en la comunidad. Es una comunidad productiva de pollo, gallina, plátano, yuca, donde aquí se saca mucho impuesto para el gobierno. Solamente lo que estamos esperando es que el señor presidente venga y cumpla con 9 kilómetros cuadrados. Con esta caminata ya suman tres las movilizaciones que realizan en menos de un mes, por lo que amenazaron con arreciar su lucha, por ver su sueño hecho realidad. Se recuerda que recientemente fueron dispersados a tiros y bombazos cuando bloquearon la avenida Ramón Cáceres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!